La cultura es parte fundamental del desarrollo de un Estado, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle, al inaugurar el Museo Infantil en compañía del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa. Ustedes recordarán que había un museo, imagina, que era un museo infantil, que en su momento estuvo a la altura de los mejores del país, pero sin embargo también con el paso del tiempo, la falta de inversión, pues ya no estaba a la altura de lo que merecen los poblanos. Desde el rescate de un espacio histórico como es la Constancia, donde hay un programa no solo cultural, sino educativo, está un museo dedicado a los niños, el Museo de la Infancia. Para lograr este espacio, se rescataron parte de los materiales que estaban en el Museo Imagina. El gobernador reiteró que Puebla será un referente cultural a nivel nacional, con la construcción del Museo de la Evolución, en la zona histórica de Los Fuertes, donde estaba el Museo Imagina. Un proyecto que estaremos inaugurando el próximo año, pero que además será un referente nacional e internacional. Debo reconocer que fue idea del presidente de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, un gran museo de la evolución. Y debo decirles que ya está construyéndose ese proyecto, ya tenemos la primera sala terminada. Además, el mandatario anunció el rescate de la zona arqueológica de Tehuacán, llamada El Viejo, y Todos Santos, en Tlacotepec de Benito Juárez. Así como la rehabilitación del Museo del Ferrocarril, con el proyecto del tren turístico. El nuevo museo de sitio en el antiguo hospital psiquiátrico en Cholula. Y la conclusión del Museo Internacional Barroco. Tengamos un nuevo museo de sitio en Cholula. Si ustedes han ido a la pirámide de Cholula, pues la grandeza de la pirámide con la base más grande del mundo no está reflejada en el museo de sitio. Es un museo muy pequeño, totalmente inadecuado para un espacio como ese. Ver cómo muchos proyectos, mucho lo que fueron ideas, se han ido convirtiendo en realidad, hasta formar lo que me atrevería yo a decir, un sistema estatal de museos, se ha podido hacer durante el gobierno del gobernador Moreno Valle. La antigua fábrica textil de la Constancia Mexicana se ha recuperado por etapas. Primero se dio vida al casco, para ser sede de la Orquesta Esperanza Azteca, el Museo de la Música de Viena, y en esta tercera etapa, dos nuevos museos. Debemos entender que una de las mejores políticas de combate a la inseguridad, que es uno de los retos que enfrentamos día con día en este país, es precisamente la cultura. Que un niño que esté en las orquestas Esperanza Azteca, con un violín en la mano, difícilmente va a tener en sus manos un arma. Que estoy seguro se erigirán como un importante referente para la educación cultural de nuestra población infantil de Puebla y de México. En este espacio cultural, los niños tendrán la oportunidad de conocer una de las tradiciones más añejas de nuestro país. Con estos espacios, se generan nuevos atractivos turísticos y culturales que permitan a Puebla continuar atrayendo los turistas nacionales y extranjeros. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.